La Escuela de Pedregoso será la sede del Festival Estudiantil de las Artes en su versión de 2017, donde se reúnen instituciones del Circuito 02. Todo está listo para que todos los estudiantes se presenten en las diversas categorías. El Ministerio de Educación Pública, año tras año, parte del proceso de ejecutar lo que es el Festival Estudiantil de las Artes y este año 2017 el Circuito 02 realizará este evento el 3 y 4 de agosto en la Escuela de Pedregoso. Desde las horas de la mañana vamos a tener cantidades de estudiantes de las diversas instituciones que conforman el Circuito 02 exponiendo todas las habilidades, tanto escénicas, visuales, literarias. El baile tendrá su espacio y muchas actividades que prometen llenar de alegría a todo este centro educativo. De baile y bueno, un sinnúmero de habilidades que realmente esperamos estar contando estos dos días con muchas habilidades de los niños en cada una de estas modalidades. Para los organizadores se vienen dos días cargados de trabajo para tener una actividad de gran calidad. Realmente son dos días bastante de trabajo, pero realmente con la satisfacción de poder observar a tantos niños que vienen con ansias a exponernos tantas modalidades. Esperamos que realmente podamos contar con el éxito de este Festival de las Artes con mucha gente, tanto directores, pues en este caso comunidades que nos van a visitar en la Escuela de Pedregoso. Todos los muchachos se prepararon de gran forma para llegar y buscar la clasificación al evento regional que será en el mes de septiembre. Para poder tener éxito en este evento, así que todas las personas que deseen visitarnos este 3 y 4 en la Escuela de Pedregoso, pues para que vengan y realmente podamos observar a tantos niños con tantas habilidades, entonces quedan cordialmente invitados. Todas estas actividades comienzan desde las 8 de la mañana este jueves 3 y viernes 4 de agosto en la Escuela de Pedregoso.